Bienvenidos nuevamente, espero se encuentren sumamente bien. Hoy vamos a estar hablando de un nuevo caso en este canal y que creo que quizás esto se pudo haber evitado. Y la resolución de este caso se va a ver relacionada con la resolución de otro sucedido tiempo atrás que tiene un nexo en común y no es nada más ni nada menos que el mismo responsable. Creo que la pregunta de todos va a ser cómo puede ser que si los dos están resueltos sea el mismo responsable. Bueno, se los voy a contar a continuación. Vamos a ir directamente a todo lo sucedido. Hoy les voy a hablar de un caso que sucedió en noviembre del 2022 en Chinchina, Colombia. Y este caso tiene como protagonista, lamentablemente, a Dana Sofía Alzate, de tan solo 6 años de edad. Lo poco que se sabe de ella es que era hija única que estaba estudiando en el primer grado de la Escuela Juan XXIII en el municipio de Chinchina, centro-sur del departamento de Caldas. Se dice que Dana en la madrugada del 20 de noviembre del 2022 sale de su casa a buscar a su padre, que fue vista por última vez en ese instante. Que unos vecinos dicen que vieron a un hombre de unas 50 años, 60, dando vueltas por el lugar y que pudo haber sido el que se la llevó de la mano porque otros vieron que se la llevaba, pero no sabían si era conocido o no. De inmediato, Dana avisó a las autoridades quienes comienzan la búsqueda enseguida, junto con familiares y vecinos. Ya tenían las características físicas del individuo que vieron caminar junto a Dana, pero lamentablemente ni los drones ni nada pudo ayudar a encontrarla. La buscaban a orillas del río Chinchiná, pero tampoco pudieron dar con su ubicación. Durante la búsqueda encontraron unas chancletas o jotas que usaba Dana y unas prendas de vestir que tenía ella el día en que desapareció. Pero cuando la estaban buscando, alrededor de las 11 de la mañana, encuentran a este hombre, o al menos a uno, que coincidía con las características físicas que habían descrito los vecinos. Este hombre no tenía documento, por eso no se sabía si tenía unos 53 o 63 años, pero sí supieron de inmediato que tenía una orden de aprehensión por varios casos. Entre ellos, violación a una chiquita de 11, femicidio y fuga de preso. Es decir, se fugó de una comisaria. En las primeras horas del domingo por la mañana, los vecinos, cuando se enteran de la detención de este sujeto, se apersonan frente a la dependencia policial y se generan disturbios. Y en un momento se empezó a correr la voz de que ella estaba con vida. Sabían lo que él le había hecho, pero se dio a correr esa voz, quizás para poder calmar a la gente del lugar. Aceptó ser el responsable y menciona dónde había dejado a Dana. Es por eso que buscan a orillas del río Chinchiná y Dan, con el cuerpito de Dana, quien se encontraba sin vida, con claros signos de maltrato y de abuso. El asesino pidió perdón a la familia como si esto fuera a cambiar algo. El nombre de este individuo es Juan Carlos Yepes Bañol. Aprovechó que Dana estaba sola en la madrugada para llevársela. La raptó en el barrio donde vivían sus padres, en el barrio Nuevo Horizonte de Chinchina. Dijo que la arrastró hasta ese lugar y la afecció luego de abusar de ella. Fue en una zona boscosa a orillas del río cerca de su casa. López Bañol era natural de Belalcázar, conocido como El Cojo. Tiene otro proceso, también por un hecho similar, en Anselma Caldas. Por el feminicidio le habían dado 15 años. La autopsia reveló que había muerto por estrangulamiento y por abuso sexual violento. Este hombre estaba prófugo de la justicia. Se había escapado de la comisaría de La Virginia cuando estaba detenido por el feminicidio de una mujer. Caso que les voy a mencionar de manera breve en este video. El miércoles se hizo la despedida en el cementerio municipal con una gran cantidad de personas presentes. Lamentablemente hubo problemas luego ahí cuando alguien comenzó a gritar disparos. La gente comenzó a correr para protegerse. Esto provocó una estampida. Había muchas personas mayores y niños que quedaron aplastados. Lamentablemente uno de ellos, de 83 años de edad, fue llevado al hospital con varias lesiones y lamentablemente perdió la vida en este lugar. Y también dio como resultado nueve personas heridas. Lo que las personas confundieron con disparos, según las autoridades, fueron los globos de helio que se rompieron y provocaron un sonido similar al de un disparo. También se había mencionado que en este lugar habían querido golpear a la madre. La gente estaba muy enojada por cómo ellos dejaron salir a la madrugada a la pequeña Dana. Esto también fue desmentido por las autoridades. Se declaró culpable de feminicidio, secuestro simple y acceso carnal violento. Le espera una condena entre 40 y 50 años. Mientras tanto, era alojado en una prisión de máxima seguridad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizaría una investigación hacia los padres por abandono. Otros dicen que por presunto maltrato por haber dejado a Dana de madrugada sola en la calle. Si bien no se dijo a qué hora de la madrugada fue que ella estaba en la calle, estaba sola y tenía seis años. Veremos después qué es lo que pasa con esto. Pero acá quien la asesinó lamentablemente tenía que haber estado preso y evidentemente era una persona muy peligrosa y que, como sabemos, ya no tenía miedo a quitarle la vida a alguien. El otro caso del que este hombre es responsable es el de Carol Judith Ramírez Moreno. Sucedió el 31 de diciembre del 2021. Por ese caso, estaba con una condena de 15 años, 5 meses y 3 días. A quien asesinó por encargo luego de un pago de 400 mil pesos. Este hombre trabajaba en la casa de la abuela de la autora intelectual, quien era ni más ni menos que la novia de Carol, Luz Sorani Marcelo Ramírez. Carol, de 24 años de edad, habitaba en Cali, pero en sus vacaciones, bueno, el verano, fue en varias oportunidades a visitar a su novia. La familia, al ver que el último contacto con Carol fue el 29 de diciembre, decidieron viajar para ver si ella se encontraba bien ya que dejaron de recibir noticias de ella. Y la única información que tenían era que había sido vista junto a un hombre que coincidían las descripciones con Yepes. La policía pudo probar que Yepes fue el asesino de Carol, a quien iba a llevar en su moto hasta la casa de su novia. Y la asesinó en una finca cafetera de la vereda de Carmelita, en Quimbayá. Y la asesinó asfixiándola. El cuerpo de Carol fue encontrado recién el 18 de enero del 2023 en esta finca. La mujer, la novia de Carol, sí está detenida esperando su condena. Él fue detenido y condenado, pero se dio a la fuga, junto a dos hombres más. Y así fue como lamentablemente se cruzó en la vida de Dana. Lamentablemente, muchas víctimas en manos de este individuo. Dos casos realmente terribles. Espero que realmente les haya sido de interés. Es un caso muy actual, por eso la escasez de información. Traté de traerle todo lo que había al respecto. Nosotros nos vamos a ver muy pronto, seguramente en un siguiente video. Cuídense muchísimo, cuiden a los suyos. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.